Que todo se apacigüe como una luz de aceite, como la mar si sonríe, como tu rostro si de pronto olvidas, olvida porque yo he olvidado ya todo, nada sé, cerca de ti nada sé, nada sé bajo tu sombra, amarilla simiente del árbol del olvido, y todo volverá a ser como antes, antes, cuando ni tú ni yo habíamos nacido, pero, ¿nacimos acaso? o tal vez, no, todavía no, nada, todavía nada, nunca nada, somos presentes sin pensamientos, labios sin suspiros, mar sin horizontes, como una luz de aceite se ha extendido el olvido. ¡Gracias!